Música ¿Y qué prometí? El día Ok, uno a la vez, vamos a ver ¿Qué prometí yo? ¿Usted quiere decir? Usted dijo que iba a darle una silla de ruedas a Emiliano Aquí está la silla, vengan veanla Música Música Con mamá nos sentimos enormemente felices Puesto que cuando se tienen limitaciones físicas Nos cuesta mucho ayudar a nuestros hijos A que tengan una vida normal O que se adapten a la vida social normal Con una ayuda de este tipo Como lo es la silla Su calidad de vida mejora enormemente Y su independencia es algo que para ellos Es muy fundamental y muy importante Pues en cuatro ruedas Con toda la fuerza del mundo Si antes sentía que él no podía movilizarse Que él no podía moverse Ahora con cuatro ruedas pues tiene la fuerza para moverse Y hacer lo que hace cualquier otro niño Nada más que de forma diferente Música 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 Música